Marcos, se terminó la asamblea con el Ejecutivo, pero ahora ustedes tuvieron una reunión también aquí interna con toda la gente que está esperando una resolución. ¿Qué se pudo determinar? Sí, en realidad hoy arrancamos en asamblea a partir de las 8 de la mañana. Se estuvieron resolviendo algunos temas que tienen que ver con trabajos previos que veníamos haciendo con los trabajadores. Sobre todo esto de empezar a encaminar todo lo que viene para el año 2015. Y bueno, sí teníamos previsto a través del cuarto intermedio que había pedido el Ejecutivo Municipal para rever el tema de esta ayuda extraordinaria que se está solicitando para fin de año. Y también, bueno, habíamos dejado en actas allá por el mes de mayo del 2014 trabajar en ese acta que se había hecho con respecto a lo que era una mesa salarial para diciembre. Estamos a 3 de diciembre, digamos que estamos cumpliendo con las fechas. Y eso para nosotros es muy importante. Y lo que es más importante, por sobre todas las cosas, el hecho que, bueno, la predisposición del Ejecutivo ha sido muy favorable a nuestro pedido, que es el blanqueo de las sumas no remunerativas, pasarlas a lo que es lo remunerativo y bonificable. Entonces, bueno, me parece que eso para nosotros es un avance. No obstante, como digo, hubo una mesa en muy buenos términos. Por parte del Ejecutivo tuvimos la presencia del Vice Intendente Guillermo Caruso y del Secretario de Economía Bruno Barbagelata. Y, bueno, después los participantes de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y, bueno, la verdad que lo que te decía, por ahora podemos considerar muy positivo. Indudablemente estamos a la espera del día viernes. Entonces, por sobre todas las cosas, también hay una discusión de la mesa grande, que es la que tiene Provincia con el gremio, en la que se está hablando de esta ayuda extraordinaria. O sea, Provincia ha llamado para el día viernes a nuestro Secretario General, que es Carlos Quintriqueo. Y, bueno, consideramos que de ahí puede surgir algo muy interesante, un anuncio seguramente interesante para los trabajadores municipales de la localidad. Y, además, esto, ¿no?, de que se empiece a cumplir en tiempo y forma lo que se deja en actas en algún momento. Por eso este pase, o sea, este blanqueo de estas sumas, para nosotros serían de suma importancia en lo que tiene que ver con nuestro salario básico. ¿Ustedes, como inclusive el Ejecutivo Municipal, tienen que esperar una decisión a nivel provincial? Sí, cuando hablamos de sumas extraordinarias, sí. Porque, o sea, si nosotros tomamos como base de la discusión, y cuando digo discusión, de estos acuerdos salariales y demás, algo que está por fuera de nuestras decisiones personales, que tienen que ver con la situación que vive el país con respecto a los números que arroja la inflación y demás, en algunos casos, cuando digo sumas extraordinarias, te estaba hablando de un bono de fin de año, eso es lo que nosotros esperamos que Provincia defina, porque convengamos que algo que toda la comunidad conoce, que la Municipalidad de Villa Langostura, en temas económicos, no es totalmente autónoma. Muchas veces depende de las partidas que baja Provincia. En este caso, si Provincia llega a un acuerdo con el gremio con respecto a esta suma extraordinaria, indudablemente nosotros nos veríamos beneficiados en ese número, que me parece súper importante. Y después de eso, bueno, lo que hablamos, en lo que tiene que ver con, para nosotros, lo que son nuestras negociaciones a nivel local, las negociaciones que tienen que ver con nuestro salario, cómo impacta nuestro salario, estas sumas que eran no remunerativas, empezar a regularizarlas. Eso consideramos que es un avance importantísimo, y bueno, el Ejecutivo hoy, por ahí el avance de la jornada anterior, que había sido el día viernes, cuando se pidió el cuarto intermedio, ellos quedaron en elaborar una propuesta, nosotros elaboramos nuestra propia propuesta, que tenía seis puntos, y de los seis puntos diría que en los seis hemos quedado de acuerdo en confirmaciones que van a estar el día viernes, así que apelamos, bueno, eso, a la buena voluntad que creemos que está, por el hecho de habernos ya hoy sentado con este canal de diálogo. Y bueno, la asamblea lo que decidió hoy es esto, volver a reunirnos en la asamblea el día viernes a las 8 de la mañana, y por otro lado, cosas que tienen que ver sobre todo con temas internos municipales, que tienen que ver con el cambio de autoridades en la JACAT, que es la Junta de Admisión de Personal, tratar las 43 recategorizaciones que nos quedan pendientes, vamos a hacer una mesa extraordinaria entre el 15 y el 19 de diciembre, para poder cerrar, para que esos compañeros se puedan beneficiar con lo que significa ser recategorizados, porque muchos de ellos se prepararon, tomaron capacitaciones, tienen un legajo impecable, y bueno, poder tener ese beneficio. Y por otro lado, la participación de compañeros municipales, con una participación más activa en lo que tiene que ver con la Comisión Mixta, que para aclarar un poco de qué trata la Comisión Mixta, son todo esto que tiene que ver con, desde la indumentaria que se elige para comprarle al personal, como los gastos que se llevan a cabo con distintos proveedores, que son proveedores del municipio en distintos sectores, y bueno, creemos que la parte de los compañeros municipales tiene que estar más pendiente, y sobre todo esto, más participativa en eso, para que también lo que se gasta en el municipio tenga más participación en el empleado municipal.